Mas no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Toma mi mano, amado mío, toma mi corazón, perdido en el día. Nuestra ilusión no ha plegado en fantasías, lo que según yo no confirma. Toma mi mano, amada mía, toma mi corazón, perdido en el día. Nuestra ilusión no ha plegado en fantasías, todo mi ser, toda mi vida. Una oración, una sonrisa, en ese día, el corazón se reducía. Amada mía, y cada espacio, cada tiempo, en alegría y en el lamento, será el amor, siempre nuestro día.